Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a Pierre Michel Bocetti. ¿Quién es Pierre Michel Bocetti? Bueno, pues es mejor conocido como Mi Commission. Y él nace un 22 de junio de 1945 y desde muy temprana edad empieza a meterse en el amplio mundo de lo que es la música. A los 7 años él se mete a una comedia en Alejandría y a los 14 años forma su primera banda, donde también participa en un concurso y pues gana la competencia. Finalmente después firma con una compañía disquera que es la de Arista Records en 1964 y tomando el nombre de Don Mico. Así es como se hizo llamar al principio, Don Mico. En 1980 debuta como Mi Commission con el tema How Old Were You. El tema de How Old Were You es uno de los temas principales y más reconocidos del señor Mi Commission. Pero hoy, el día de hoy, te traigo uno de los temas que más me gustan personalmente a mí del señor Mi Commission. Y me refiero al tema de The World Is Mine. The World Is Mine es un tema que me encanta porque tiene una frasecita. La canción está totalmente cantada en inglés, pero tiene un pequeño fragmento donde habla que dice que Barcelona tiene una corrida en la Plaza de Toros. Y ese preciso tramito así de que lo canta en español, la verdad es que me encanta, me fascina cómo combinó el inglés con el español. Y la verdad es que se oye espectacular esta rolita. Y entonces, ¿qué te parece si vamos a recordar este tema del señor Mi Commission con el tema The World Is Mine? Ese tema, la verdad, está buenísimo. A ver, ¿qué te parece? La verdad, es uno de mis temas favoritos del señor Mi Commission. Tiene varios. Ya iré programando varios de los temas del señor Mi Commission, pero hoy toca el turno a The World Is Mine. Por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos por Internet. ¡Vamos a escucharlo! The World Is Mine The World Is Mine When I walk on the city's roads, the people are a shade of skins. Close my eyes, close my eyes and look around, take a glance at my heart. I can tell what's going over me, since I've saw you last night dancing. Now I know my life can do the point, that the world is you. When I walk on the streets, the streets, the roads in cars seem so still. Close my eyes and black my mind, take a hold on my heart. Is my feeling gotten true to you Can you hear what is the message I can feel and breathe it in the air That the word is you Baffelona, yo tengo corrida la plaza de tono Now in New York I sing it for you Oh, oh, oh You're prepared by my mind, you're done with a horse while I'm moving But in London the big bad is that oh, oh, oh The word is you and you are my worker The word is you and you are my work The word is you and you are my worker The word is you and you are my work When you cry, you call on me The timing is not so right I will not turn my back on you Though the moment is hard People dancing on the other side Of a rainbow color disco I'm alone with you and to my eyes The word is you When I walk on the seatless roads The people are shades of skills Close my eyes and look around Take a glance at my heart I can tell what's going over me Since I saw you last night dancing Now I know my life came to the point That the word is you Baffelona, yo tengo corrida la plaza de tono Now in New York I sing it for you Oh, oh, oh Don't reclade la paris Moi je t'aime mon le rouge Bon amour, oui Par de lando, de big bang, de stank Oh, oh, oh The word is you and you are my worker The word is you and you are my work The word is you and you are my worker The word is you and you are my work The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker The word is you and you are my worker ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!